La verdad que muy feliz de llegar a los 160 años de vida de nuestra colonia, hoy poniéndonos, no es cierto, participando del acto, que se puso en valor todo lo que han hecho nuestros antepasados, nuestros abuelos, lo que nos han legado, pero sobre todo mirando hacia el futuro, haciéndonos responsables también de este presente que tenemos y tratando de ver la realidad en la que vivimos, ¿no? Viendo cómo podemos ayudar a los demás en este contexto internacional complejo, donde debemos ayudar a muchas familias que por ahí están pasando situaciones que otra hora han pasado en otros abuelos. Quienes han sido presidentes comunales ahora dimensionan la importancia de haber materializado obras, porque las comunidades crecen en base a las mismas. Exactamente, es importante por ahí hacer un esfuerzo en lo cotidiano como para poder planificar el futuro con las metas claras y más allá de los obstáculos que uno encuentra en el camino, sabiendo dónde quiere llegar. Bueno, senador, presente en el cumpleaños de San Carlos. Sí, la verdad que un gusto, bueno, agradecimiento a Santiago por la invitación, y bueno, la verdad, felicitar a la colonia San Carlos, a las tres comunidades, por el trabajo, el desarrollo y de nuestro lugar. Bueno, uno siente en su corazón también un gran aprecio y el compromiso a seguir trabajando juntos, a poner todo el esfuerzo, como lo hicieron aquellos primeros colonos, en encontrar los puentes de diálogo y de consenso para la búsqueda de soluciones. Charlábamos con Mauricio Colombo, jefe comunal, y hablábamos de la importancia que tienen las tareas ejecutivas, legislativas, de concreción, de obras, porque sin obras no se crece, digamos, si no hay agua potable, si no hay gas, si no hay cloacas, si no hay pavimento, y desde el Senado también tienen esta responsabilidad. Sí, sí, bueno, nosotros tenemos una mirada, y también como expresidente comunal, que el Estado tiene que estar presente, que quienes ocupan lugares públicos tienen que poner todo su esfuerzo en encontrar los caminos conducentes para lograr este tipo de obras, que de otra manera no se pueden lograr, que es con la suma del esfuerzo de todo el poder público, del Estado municipal, comunal, de la provincia y de la Nación. Así que, desde nuestro lugar, siempre demandando esas inquietudes, defendiendo los intereses de cada una de nuestras comunidades, buscando fundamentalmente que en cada presupuesto, que en cada discusión legislativa y de alguna sanción de ley, tenga que ver con la posibilidad de recursos para cada una de nuestras comunidades, eso es elemental. Bueno, Vice Gobernador, bienvenido a lo que es ya su casa, San Carlos. Sí, bueno, la verdad que gracias, un gusto siempre estar aquí. Obviamente formamos parte de la misma historia, hemos compartido, como yo le decía acá, la misma esencia fundacional, que casi es la esencia fundacional de Santa Fe, de lo que es hoy Santa Fe. Sí, hablábamos de la importancia de concretar obras en cada pueblo, en cada ciudad, porque digo, estos son el pilar del crecimiento de las generaciones que vienen. Hoy estamos recordando un aniversario, pero tiene que ver con que quienes estuvieron antes, concretaron pavimentos, cloacas, gas, luz, digo, es el desafío para esta generación política también. Es el desafío para todas las generaciones, porque la obra pública, la obra de infraestructura, la obra pública, es la que es potenciadora de la economía y es potenciadora, bueno, de la iniciativa privada, que en definitiva es el motor de un país, de una provincia. Y en eso estamos convencidos con el ingeniero Elichi, él viene recordando que vamos a terminar la gestión con 80.000 millones de pesos en inversión pública, en hospitales, en escuelas, en recuperación de muchas rutas, como el caso de la 6, de la 36, en escuelas, y bueno, más allá también de las grandes transformaciones institucionales que se han hecho, como en el caso de la justicia, como el caso de la fuerza de seguridad, que bueno, seguimos en ese proceso. Y bueno, yo destaco que los intendentes y presidentes de comuna se involucran y a veces están haciendo obras que debería ser la provincia, como el caso del instituto número 60 y como el caso del jardín de infantes que se hizo aquí, y tenemos que agradecer ese esfuerzo y esa iniciativa. En definitiva, se vuelca a su propia comunidad y eso potencia y da mejores posibilidades. Así que, la verdad que siempre es un gusto y eso refleja también que sigue viva la llama de los fundadores, que tampoco esperaron del gobierno provincial. En realidad, los gobiernos provinciales de aquellos incumplieron con sus compromisos y fueron justamente a fuerza de tesón, de trabajo y de insistencia, como pueblo como Esperanza, San Carlos, salir adelante.